Sincronización Andrea Oroz Si consignamos Y las debilidades Si rasa Que te besa Como un cielo Infinito Y en mis brazos Te acarició Si consignamos Una historia El amor contigo Como te sigo Como un cielo estrellado Que acaricia Tu rostro de ruido Que yo te amo No lo puedo regal Estoy Enloqueciendo Por ti Que no Me importa Que la gente Siga Que en dos De mi Soy Un loco Un loco Un loco Un enamorado De ti Mi Y te quiero Yo te quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!